¡Adiós! Por un mayuato de oro tiro mi anzuelo al dique Mi zamba es la carnada pa' que el peje rey pique Por un mayuato de oro tiro mi anzuelo al dique En el puente carretero brisa la luna moldeña Que sea dueña de la noche junto a Roberto Leñas En el puente carretero brisa la luna moldeña En el pique cabra corral hoy cantando por tu amor Madrugadas argentinas festival del pescador Madrugadas argentinas festival del pescador ¡Vamos pescadores! ¡Todos al madrugadas argentinas! ¡Y adentro querido! Pescador de otros pagos con Walter Vital está Todos al madrugadas que de salta es la fiesta Pescador de otros pagos con Walter Vital está Sueño de los mayuatos entre cerros y peñas Quiero pescar mi suerte con la copla salteña Sueño de los mayuatos entre cerros y peñas ¡Vuelta mayuato! En el pique cabra corral hoy cantando por tu amor Madrugadas argentinas festival del pescador 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 Gracias.